Hola mis amores, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío si no me conocen y si ya me conocen, bienvenidos de vuelta. Como pudieron ver en el título, en este videito les traigo un tutorial y reseña de la paleta Alamar Cosmetics. Esta paletita, como saben las que me siguen, me llegó en la cajita de BoxyCharm del mes de junio. Yo tengo varias opiniones sobre esta paleta, pero antes de pasar con eso, quiero invitarlas a que se suscriban a mi canal si no se han suscrito, que le den me gusta al video y que activen esta campanita que está ahí arriba para que les salgan las notificaciones de cada vez que yo subo un video. Y por supuesto que me sigan en todas mis redes sociales, ahí debajo en la cajita de descripción les estaré dejando todos los enlaces. Y bueno, antes de pasar con el tutorial, quiero darles mi opinión sobre esta. Esta paletita trae 8 tonos, trae 4 tonos mate y trae 4 con brillo, los nombres son súper chulos. Esta es una paleta inspirada en Cuba, o sea en la cultura cubana, y los nombres son súper, súper, súper cubanos, súper tropical. Los nombres son La Costa, El Malecón, Varadero, Celia, Coco Taxi, Trópico, Guantanamera y Cafecito. Esta paleta tiene un precio de $28 dólares y la verdad es que, déjenme decirles que a mí me gustó muchísimo, me llamó mucho la atención desde un principio el tema, pues yo soy del Caribe y me encanta como que se represente lo caribeño en el maquillaje. Por eso mis aretes todos así lindos, que los compré en H&M por un dólar, señores, por un dólar. Entonces, como seguimos en la paleta, la verdad es que yo quedé impresionada con la pigmentación de esta paleta. Yo, o sea, llenó todas mis expectativas. Mucha gente estaba hablando de esta paleta. Vi muchísimos maquillajes en Instagram de, usando, chicas usando esta paleta. La verdad es que sí, creo que es muy buena. A pesar de que sí es muy buena, como siempre yo doy mi honesta opinión, si usted quiere comprar una paleta para uso de usted, no quiere tener 10 paletas, solo una, no es una paleta para comprarla. Pues ya cuesta $28 dólares y solo trae 8 tonalidades. Entonces hay otras paletas que puedes encontrar como en Morphe que son buenas por $22 dólares y traen, creo que más de 24 tonos. No les sé decir cuánto exactamente, pero trae bastante tonalidades que realmente para una persona que necesite solamente una paleta, es mejor comprar ese tipo de paletas. Ahora, si te gusta el maquillaje, si te gustan los tonos así, o sea, no dudes en comprarla porque sí es muy buena, pinta muchísimo, sí cae un poquito de grumitos al usarla, pero no son tan polvorietas. O sea, es bien mínimo lo que cae. La verdad es que es muy, muy buena. La imagen de la paleta, aunque ya yo la pinté porque le puse un pincel aquí con delineador, no se le quiere quitar, es muy linda. Lo que sí noto es que con las uñas le he hecho alguna marquita porque esto es como suave, pero es una presentación súper chula. Me encanta el logo a la mar, de verdad muy, muy lindo y como fun, como divertido. El interior tropicalísimo, o sea, súper, súper bello. La verdad es que yo le doy un 10 a esta paleta, a mí me fascinó. Para hacer esto breve, como les dije, yo la recomiendo si quieres comprarla por el gusto de comprarla, 100%, o sea, te la recomendaré porque es muy buena. Algo que noto también, en la parte de atrás dice volumen 1. Eso me da como pensar que quizás venga otra paleta más adelante con un parecido a esta. Entonces vamos a esperar a ver, a ver cuál será el volumen 2. Y nada chicas, esta ha sido mi humilde opinión sobre esta paleta. Miren este maquillaje chulísimo que me hice con los tonos de ahí. No quise usar, realmente quería usar el verde que trae porque está bellísimo, pero casi todos los maquillajes que he visto de esta paleta es con ese verde. Entonces también mi maquillaje anterior fue con verde y no quise hacerlo igual. Entonces la verdad es que este tono me quedé boquiabierta. Cuando lo usé es un tono bellísimo. Qué pigmentación, parece una pasta. O sea, súper, súper bueno. Y bueno, mis amores, esa ha sido mi humilde opinión sobre la paleta Alamar. Yo espero que les haya gustado mi reseña y si quieren ver cómo me hice este maquillaje, sigan viendo el video. Un beso. Espero que les guste. Y bueno, mis amores, vamos a empezar. Como pueden notar, tengo una areta al revés, pero no le presten atención que ya más adelante se va a arreglar. Y vamos a pasar con este tono. Este es el tono trópico, un naranja bellísimo. Y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca de mi ojo. Y lo voy a difuminar súper bien hasta lograr la intensidad que quiero. Como pueden notar, también tengo ya mi rostro listo. Tengo la base, highlighter, contorno, bronce. O sea, que estoy casi lista. Solo faltan los ojos y los labios. Esto fue para hacer un poquito más corto el video porque sé que mis últimos tutoriales han sido súper largos. Como pueden notar, sigo difuminando el tono. Quiero que se vea bien, bien intenso, pero también quiero que se vea una transición suave. Y luego de lograr la intensidad que quieres en un ojo, pasas al siguiente y repites el proceso. Luego de esto voy a pasar inmediatamente con un corrector o concealer y voy a aplicarlo en el párpado móvil de mi ojo. Esto lo haré con una brocha plana y un poquito ovalada. Esto me ayudará a hacer las líneas del cut crease un poquito más firme y más definida. Como pueden ver, el cut crease lo voy a llevar solo hasta la mitad del párpado móvil, no lo voy a llevar hasta la vea externa. Y vamos a aplicar este corrector bien ahí para llenar todos los lados que estén vacíos. Luego de esto voy a pasar con el tono El Malecón. Este tono me encantó. Es súper cremoso, tiene una pigmentación increíble. Miren cómo ilumina ese párpado móvil. La verdad es que me sorprendió muchísimo cómo se aplica porque no se cae para nada. Es bien cremoso y tiene un brillo increíble que no se nota ahí, pero en vivo se ve espectacular. Entonces ese tono lo estamos aplicando encima donde aplicamos el corrector, o sea, en la parte del cut crease. Y listo el cut crease. Vamos a pasar con el tono cafecito. Este es un tono café, un tono marrón, y lo voy a aplicar en la vea externa de mi ojo para darle un poquito más de profundidad e intensidad. Como pueden notar, voy a mezclar un poquito este tono con el que apliqué anteriormente en el párpado móvil para que se vea transición de un tono a otro. Esto le va a dar un toque chulísimo el maquillaje. Y listo. Con otra brochita, un poquito más pequeña, vamos a difuminar este mismo tono encima del cut crease. Esto hará que se vea un poquito más hundido el párpado móvil o que se vea como algo ahumado. No sé si se dan cuenta cómo cambia del tono marrón a naranja. Esa transición quiero que se vea suave y un poquito smokey, vamos a decir. Luego voy a pasar con el tono Celia. Este verde me tenía fascinado y tenía que usarlo de alguna forma. Como les dije al principio, no quería usarlo en el ojo completo porque el maquillaje anterior que hice para YouTube fue con verde. Entonces decidí aplicar solo un poquito aquí en el lagrimar. Luego de esto pasamos con el tono que utilicé al principio, el tono trópico que es el naranja y lo voy a aplicar en toda la parte inferior de pestañas. Esto es yo ya para cerrar con el look. Y luego con esta brochita un poquito como fluffy voy a difuminar bien estos tonos para que se unan unos con otros. Y listo, terminamos con las sombras. Ahora voy a pasar a delinear los ojitos. Vamos a hacer un delineado un poquito como dramático. Y la verdad es que yo no tengo mucha práctica con pincel y en pasta porque me gustan más los marcadores. Creo que son un poquito más fáciles y prácticos de usar. Pero esto es la verdad que me llama mucho la atención porque pinta súper lindo. Sí que a veces se me riega un poquito porque no se seca tan rápido como los que uso en marcador. Y ya listo el delineado. Voy a pasar a aplicar estas pestañas postizas. Estas me llegaron en la cajita de BoxyCharm que si no has visto todo lo que me enviaron en el mes de junio estaré dejando el enlace ahí debajo para que puedas verlo. Entonces vamos a aplicarle el glue a las pestañas. Es muy importante dejar secar un poquito el glue, algunos 30 segundos, para que cuando se aplique en el ojo, esta se pegue inmediatamente. Y listo. Ya después de las pestañas solo tenemos un paso más que dar y será el labial y el labial que estaré utilizando es de Pixi Beauty. Este es en el tono Eau Naturelle. Es como algo en francés. Pero la verdad es que es un labial muy lindo. Los labiales de Pixi me encantan. Y este color anaranjado no tengo la oportunidad de usarlo muy a menudo y quise usarlo esta vez porque estoy utilizando como naranjas y colores así tropicales. Si les interesa saber dónde lo pueden conseguir, les estaré dejando los enlaces ahí debajo. Y bueno chicas, ese ha sido mi video usando la paleta Reina del Caribe de Alamar Cosmetics. Yo espero que les haya gustado y que puedan hacerlo en casa si así lo desean. Recuerden suscribirse si no se han suscrito, darme like a un video si te gustó y dejarme comentarios ahí debajo. Un beso, será hasta la próxima. Un beso, será hasta la próxima.